¿Este fin de semana puede haber fútbol femenino o no? No, la respuesta es que sí, en realidad se juega por decisión de la liga, no por pedido nuestro. Nuestro pedido fue que a raíz de que en la ciudad de La Plata se hace el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, plurinacional y disidente, se corra, se posponga la fecha y la liga nos contestó por segunda vez ayer que es imposible que se mueva de este domingo a otro por cuestiones de calendario y por cuestiones burocráticas, como que la nota nos fue bien presentada, que pasamos por encima de los presidentes de nuestros clubes para responder al vicepresidente de la liga que ayer salió en una radio, dijo que éramos 4 o 5 las que habíamos hecho la petición y somos un poco más, si se ve todo el movimiento con los medios que nos han acompañado, ayer de hecho nos movilizamos a la liga, somos muchas más jugadoras las que queremos que se respete nuestro lugar, que conquistamos en el fútbol, porque nadie nos lo regaló y que también se respete el tema de que nosotras queremos participar del encuentro. Ellos nos respondieron que íbamos a llegar a la marcha de las 18.30 en los horarios en los que nos pusieron a jugar y nosotros les respondimos que el Encuentro Nacional de Mujeres es mucho más que una marcha, que queremos participar de los talleres, que queremos estar ahí y que además no está garantizada la seguridad, no sabemos cómo vamos a llegar a las canchas, cómo vamos a volver, no sabemos si una ambulancia puede llegar, si a alguna de las chicas les pasa algo, responsabilizamos a la liga y les dijimos que si hay algún inconveniente el domingo si se juega, ellos son los responsables totalmente de lo que pueda llegar a ocurrir a alguna de las chicas.